¿Cuándo se la pasen con sus hijos todo el tiempo y su maestro de pilates sea su amante para llenar el vacío de su vida? A ver quién es la que se ríe. Mi mamá creció aquí, en la casa de la colina. ¿En la mansión fantasma? ¿Tu mamá es Lydia Dietz? Por desgracia. Es una leyenda. Los vivos y los muertos pueden coexistir. La oportunidad llegó. No existen los fantasmas. Nada más los ingenuos creen esa estupidez. No puedo creer que voy a hacer esto. Viroljus, Viroljus, Viroljus. ¿Puedes ayudarme a salvar a mi hija? ¿Cómo me aseguro de que cumplirás? Por el alma de mi madre, lo juro. Bob, tú y los muchachos hagan guardia. Que no pase nadie. ¡Todos a bordo! ¿Lista, Danny? ¿Reconoces a esta muñeca? Pues no la conocí jamás en mi vida. ¿O en la siguiente? ¿Listo o no? Viroljus, Viroljus, Viroljus. Me necesitan arribar. ¡Oh, cuello al fuerte! Piensen y vomiten todo, ¿ok? ¿Quién quiere ser el primero? Ok, voy yo. Así me comprometo con el trabajo. El más allá es muy voluble. Eres esa cosa de mi sueño. Bueno, yo aparezco más en pesadillas. Enfrentar lo desconocido, conquistar sus miedos, nada es más difícil. ¡Astin! ¡Viroljus! ¿Regresó la... Queremos darles las gracias por venir a esta celebración, pero ahora nos gustaría estar en privado.